la oficina de alex rodríguez señores es el sueño de todo fanático de los yankees de new york señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos también síganos en instagram como m lb deportes 1 edward aventura les saluda y les desea muchas bendiciones y le da las gracias por siempre su apoyo los yankees de new york pues tiene a álex rodríguez como un emblema de la organización así como un fuerte referente en las grandes ligas y cada vez que puede hacer algo pues sobre él y recordar su carrera y su legado siempre estará presente se hace pues siempre esta situación pero álex rodríguez también tiene muy presente a su ex equipo y un gran ejemplo de su espacio privado pues la oficina de alex rodríguez está decorada de cosas de los yankees de new york y sería el sueño de cualquier fanático de los yankees de new york sin duda ninguna alex rodríguez compartió una fotografía en su cuenta oficial de instagram en la que presume que su oficina la cual está llena de decoración referente al béisbol y sobre todo de los yankees de new york el ex pelotero de grandes ligas dejó ver su amor por el equipo con el que pasó la mayor parte de su carrera y en y con el cual logró grandes cosas a tal y como fue dicho sea paso la última serie mundial que ganaron los yankees en el año 2009 y varios premios de mvp así es señores pues también recordamos que alex rodríguez pues quien había pasado a los yankees de new york procedente de los rangers de texas pues después de previamente pasar los rangers de los marineros de Seattle pues supuso números extraordinarios con los yankees de new york seguramente cientos de aficionados de los yankees de new york habrán quedado maravillados con las cosas que alex rodríguez tiene en esa parte de su hogar y estarían dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero para hacerse de ellas pues tras su retiro como pelotero profesional en el año 2016 el esparador corto y ex tercera base pues se ha dedicado a diversas clases de negocios que de manera mayormente desde su empresa nomada nombrada nombrada abroad corporation que es la empresa principal del todas las que porque son varias que tienen alex rodríguez pero este es su mayor recuerden que alex rodríguez una marca muchas veces lo vemos a él que lo utilizan para diferentes promociones es una persona que está involucrada en diferentes sectores del área inmobiliaria del área de comercio aéreo del comercio también de bebida alcohólica y muchas muchas otras cosas más pero nada el tema es señores que es un envidia es la envidia de muchos de los fans de new york ver cómo está decorada la oficina de alex rodríguez ex miembro de los yankees de new york gracias por estar con nosotros reciba de parte nos un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes